Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de YouTube, volvemos una vez más al Vampire Survivors, hace un par de días ya que no juego, vamos a estar probando algunos de los tantos personajes nuevos que desbloqueé, no quiero decir nada, pero empezamos con la espada de la noche y sé que podemos encontrar ya la evolución del colmillo este raro y me gustaría, ¿tenemos otro mapa? No, ¿por qué el coso este figura? Me imagino que va a haber más mapas todavía, a ver dónde podemos ir, sé que hay un par de secretitos, en la torre de gallo tendríamos que utilizar el reflejo me parece para descubrir algo así que vamos a ir a probar eso, de paso vamos a probar el personaje nuevo, el ítem nuevo y vamos a ver qué tenemos disponible eh, voluntad ferrea no, esto tampoco, tampoco, a ver, ¿habrá algo que modifique el colmillo? Yo calculo que no hay que probar, hay que probar, hay que probar, cené hace un ratito y me cenó una vez, vamos a ir con, vamos a ir con la típica con despertar y después vemos, sí, a medida que avanza la run hoy los enemigos vienen medio rápido se complicó la cosa de una, yo entiendo que el reflejo hace eso justamente, pero van más rápido de lo que esperaba no, ah, esas cosas negras deben ser el, los, ok, ese es el colmillo perfecto pero no estaba saliendo la la cuchilla o la espada de la noche mmm, no sé con qué era que se modificaba brazalete eh, aumenta la duración me parece que podemos, la verdad es que no me gusta ninguno de estos pero me parece que la varita mágica puede ir bien porque tiene el modificador se evoluciona con el que reduce los cooldowns así que me parece que puede haber algo ahí eh, creo que lo único que tenemos que hacer es sobrevivir al, con el reflejo así que vamos, vamos a intentar hacer eso dejen la ventana abierta así que si escuchan un poco de ruido es por eso eh, quiero ir a las salas por un motivo, si llegamos a conseguir el taladro sabemos que se puede evolucionar con eso y el colmillo evoluciona con el duplicador así que también podríamos conseguir el coso de la de la el anillo de rayos así que bueno, eso va a ser el plan por ahora tenía ganas de jugar Vampire Survivors hace un par de días que no lo juego y estaba pensando Vampire, Vampire, Vampire y... pero bueno, nada o sea, en el medio jugué otras cositas volví al Dark Souls pasaron cosas pero... nada, tenía ganas de volver mmm... no hay nada acá que me cope el viento argenteo no me acuerdo con qué se modifica pero ya que... ya que... siguen siendo todos ítems nuevos así que vamos a probar eso a ver con qué era que era que se modificaba viento argenteo ah, con la pomarola bueno entonces lo tenemos que conseguir duplicador pomarola taladro y anillo de rayos vamos a priorizar esos ítems ya deberíamos ya deberíamos tener una X cantidad también que nos va a permitir en teoría eh... poder conseguir los eh... ya no necesitar tanto rolear o cambiar porque ya tenemos una ya tenemos 4 ítems tampoco es una locura pero ya van a empezar a aparecer ítems que ya tenemos a eso quería llegar bueno va a ser pienso que va a ser difícil yo no creo llegar a los 30 minutos lo digo ahora porque nada estamos en el en el mundo del reflejo y eso va a ser que sea más difícil pero hablamos hablamos de la vida hablemos de otras cosas eh... quería ah bueno quería agarrar el taladro así que bien de paso podemos ver con qué se mejora el taladro que no lo vi hasta ahora no sé por qué me aparece en el grimorio la el ítem ya con qué se evoluciona pero bueno nada ahí allí está quería hablar de algo y ahora no me acuerdo bien de qué le dije oh tengo que hablar de esto en el vampire survivors eh... terminamos de ver yo-yo con mi novia y con un amigo eh... muy 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 satisfechos el final puntualmente nos les encantó yo ya lo conocía porque nada yo leí el manga pero ellos eh... que lo vieron por primera vez yo también lo vi animado por primera vez pero bueno se entiende lo que digo en términos ah mira está todo invertido eh... recién la terminamos de ver hace un... hace una horita horita y algo así que uh... quizás un poquito más ahora tenemos que ver eh... edge runners la de... la del cyberpunk que todo el mundo dice que está muy buena así que vamos a... tenemos ganas de eso pero queríamos primero terminar yo-yo y la verdad eh... a mi la parte 6 no es mi favorita necesariamente pero es la que pero el final está muy bueno y bueno nada tenía ganas de verlo tarado sombrío pero después no estuvo pasando mucho más excepto que estuvo navidad estuvo fin... ahora se viene el fin de año estuvo el final del mundial salió campeón argentina en realidad pasaron un montón de cosas el fin de año pasó a ser pasó a ser medio una locura eh... el año que no había empezado muy bien de movida terminó terminó repuntando al final principalmente porque salimos campeón del mundo acá en Argentina pero eso eso ayudó bastante a que a que el año que no venía muy bien termine mejorando un poco pero fuera de eso ah... que se yo eso es bastante importante como para sacarlo dejarlo fuera ¿no? pero sigue siendo como una nada el año terminó repuntando ahora el problema es que va a pasar eh... ¿cómo se llama? en enero en febrero que va a pasar en el 2023 en general va a ser otro año picante acá en Argentina hay elecciones de movida va a ser ya de eso va a ser que el año sea bastante picante de movida no voy a hablar del tema igual pero era simplemente para ponerlo de ejemplo eh... me compré recién y esto ya que estamos podemos hablar de esto van a salir muchos juegos el año que viene ahora en enero creo que salen eh... creo que salía el Dead Space Remake que yo no jugué a los originales así que estoy casi tentado de jugar y sufrirla eh... inclusive estaría bueno grabarlo tengo ganas de grabar un juego de survival horror en las vacaciones simplemente para pasarla mal aunque capaz no sea el Dead Space probablemente no sé tengo en la biblioteca de Steam y siempre digo que quiero jugar al... al Annie en la Isolation y al final nunca me termino de decidir por hacerlo así que quizás aunque sea un videíto le mando eh... pero me compré recién ahora por si no lo sabías no lo sabían ¿no empezamos con Espada de la Noche? ¿Ya activa? mmm... voy a ir con la varita mágica igual eh... vamos a seguir levantando esto de nivel me compré recién con la plata de que gané en el PRODE y... poniéndonos esos demás me compré en Steam aprovechando las rebajas el The Last of Us parte 1 que sale en PC el año que viene puntualmente sale en marzo no... no soy muy... yo no estoy muy a favor de precomprar salvo que conozcas muy bien al publisher o... al desarrollador salvo que este es como muy manija también hay cuestiones económicas pero en general yo lo he hecho un par de veces algunas me han salido un poco mejor algunas me han salido un poquito peor eh... me han salido mejor puntualmente Elden Ring me han salido un poco peor el Horizon eh... Zero Dawn no salió muy bien cuando recién salió y el... bueno y el Cyberpunk todos sabemos igual lo hice igual lo hice bastante bien porque cuando lo compré el Cyberpunk estaba algo así como mil pesos en Argentina y era como muy barato eh... después lo metieron el precio pero... entonces no estuvo tan mal porque además después igual lo terminé jugando un poco pero bueno nada cosa... cosa... a veces está bueno a veces no tanto yo entiendo que a veces aprovechar así como una oferta está... no una oferta pero como que che esto está muy barato tipo claramente lo van a aumentar y es como ok bueno cuando es ese tipo de circunstancias es como que me parece que es más entendible pero en general no estoy tan a favor de precomprar cosas o intento resistirme pero yo entiendo que a veces el hype es más fuerte que uno me comí un salada y me puse le puse semillas que compré en la... en la... dietética y las semillas de chía no sé que tanto sabor le agregan pero sí que le agregan meterse en todos lados es como cuando no sé te vas a la playa y te salís del agua y... sabés que vas a tener arena en las zapatillas de acá una semana bueno las semillas de chía son medio de eso la tengo ahora tengo una dando vuelta en la boca molestándome pero bueno van a salir más este momento va a ser tranqui porque en el gaming en general el enero es el mes de épocas de vacas flacas como diríamos acá en Argentina no suele haber mucho creo que el único lanzamiento más o menos picante es justamente el Dead Space el remake vamos a ir con la pomarola porque siento que estoy perdiendo un poco más de vida de lo que me gustaría no siento que estoy haciendo que esté haciendo tanto daño así que vamos a tener que buscar me parece que casi no tenemos pasivos para ser justos una espinaca no estaría mal y podríamos agarrar la varita ignia pero también quiero agarrar el anillo de rayos que me parece que va a ser mejor porque también queremos el duplicador nada ahora voy a ver cómo lo resolvemos como pueden ver no estoy alejándome mucho del lugar de movida en donde estamos porque me parece que no hace falta ahí hay un cofre voy a ir a buscarlo porque no estoy buscando desbloquear ningún secreto puntualmente en la en la torre más allá del hecho de jugar con el reflejo en sí mismo y con el nuevo personaje los nuevos ítems que quiero probar evolucionar y ese tipo de cosas pero en general no estamos algo puntualmente que requiera que yo explore el mapa y en todo caso si hubiera sido así hubiera agarrado el arcano que me acerca todo porque nada si hay si hay algo para facilitarme la vida ¿por qué no agarrarlo? no es un pensamiento que coincida tanto con con el de un jugador de souls pero bueno qué sé yo va mentira depende lo que me gusta de los souls es que cada uno lo puede jugar a su manera y como que si coincide a ver no sé eso si vos querés usar todas las herramientas que el juego te deja a disposición para que resuelvas la pelea la sección de plataformeo lo que sea que haya dale para adelante que nadie te diga cómo tenés que jugar tus juegos si con mandos si con teclados si en modo fácil nada el único que te lo puedo informar eso es el steam replay que salió hoy bueno se vinieron los fantasmitas y se empezó a complicar la cosa sé que esto voy a recibir más daño todavía pero necesito abrirme el lugar de alguna manera en algún lugar bueno un poco de pollo me va a venir bien de hecho cené eso así que lo puedo confirmar bueno genial esto nos va a venir bien para liberar un poco el camino principalmente estamos en necesidad de daño estamos en necesidad de más ítems no me están saliendo pero como me gustaría y esta sección puntualmente en la que empiezan a aparecer tantos enemigos acá claramente me van a bajar porque no hay nada que pueda hacer básicamente no nos estoy pegando casi entonces nada las cosas se empiezan a complicar como pueden ver la varita atraviesa enemigos pero no puedo ni pasar sin que me dejen de golpear sé que en la torre es incorrecto irse contra las paredes porque justamente te empezás a como encerrar y los enemigos cada vez son más no estoy bajando porque quiera bajar sino porque necesito ir a algún lugar que me dé algo de espacio y claramente eso estaría medio complicado no estoy venciendo a los enemigos en una velocidad más o menos copada como para decir ok que la pumarola por lo menos haga su trabajo cuando empiezan a caer esos fantasmitas rojos es como que la cosa se empieza a complicar un poco me gustaría conseguir en lo posible de vuelta la espinaca aún si no la vamos a utilizar para una mejora pero me parece que va a ser más que necesario nada igual vamos 10 minutos vamos 11 minutos si termina mal la cosa vamos y seguimos con el hacemos otra run no importa tengo ganas de charlar tengo ganas de jugar un ratito más para su balance en general siento que todavía no le pude sacar todo el jugo al DLC me imagino que debe haber otro personaje más oculto o sea yo quiero otras armas pero la verdad que esto ah que se yo no es mala idea la cruz pero no es lo que busco así que vamos a ignorarlo por ahora no estoy consiguiendo tampoco tantos pollitos como me gustaría ah pensé haber visto una flecha abajo y no nada que ver así que bueno nada simplemente tenía ganas de jugar Vampire Survivors ahora encima hoy terminé el Dark Souls que estuve esperando por meses volver al juego y la verdad es que el DLC fue muy corto me pasó nada tengo un problema con con el Souls y es que habiendo jugado ya el 2 el 3 el 3 Sekiro y Elden Ring es como que ya tengo entrenamiento y los jefes me llevaban no sé 4 o 5 intentos cada uno ponele que el único que me llevó un buen rato pelearle fue 4 Kings y en el momento en el que mejoré el arma al máximo los derroté básicamente de una acá con un juguito para mantenerme refrescado mientras hablo de giradas así que bueno nada no va no este momento época de vacas flacas voy a ver que tengo que tengo para jugar igual me compré el además del Last of Us parte 1 que sale en marzo de vuelta me compré el Risk of Rain 2 que probablemente por lo menos un video le dedique porque es un juego al que siempre le tuve ganas y dije bueno porque no y seguro que debe haber otras cositas dando vueltas en Steam de hecho me bajé un par de demos esto debería estar saliendo el martes ayer estuve jugando Alina of the Arena me gustó bastante Alina of the Arena encima medio que rima me gustó bastante un un roguelike táctico medio de cartas me gustaría que esté en Game Pass porque sale un poquito caro pero el juego me gustó después en febrero sale el Darkest Dungeon 2 en algún momento del año que viene va a salir Sillsong al fin nuestras plegarias van a ser escuchadas Anillo Relámpago voy a agarrar la espinaca vamos a agarrar espinaca espinaca bueno ahora lo que yo quiero conseguir es el duplicador y ya con eso vamos a estar más que bien ya los enemigos están empezando a caer un poco más rápido así todos me están haciendo bastante de goma porque también se vuelven más fuertes valga valga la aclaración me gustaría por lo menos ver el taladro evolucionado no estoy impresionado con lo que es el Garfio o el Colmillo o lo que sea de este personaje además tampoco siento que tenga una habilidad tan copada a ver después de haber jugado con el anterior que para mí estaba hasta un poco roto este es como que se siente un poco underwhelming no me sale la palabra en castellano así que para usar el taladro eficientemente deberíamos quedarnos quietos cada tanto pero como pueden ver no es necesariamente una opción sencilla vamos a agarrar esto como pueden ver está todo un poquito complicado y los enemigos no caen a la velocidad a la que me gustaría que caigan vamos a intentar volver un poco para arriba para intentar juntar toda esta experiencia que quedó dando vueltas vamos a ver si hay algo no hay mucho más pero ahora que conseguimos el máximo de ítems podríamos ir y comprarle alguno al mercader bueno ok acá tenemos un bueno la varita la estamos usando pero lo demás no liquidapartidas no y este no estamos usando ninguno literal vamos a hacer un cambio el ajo lo tenemos el coso de rayo lo tenemos este bueno la armadura también afecta el daño de las armas de la lista refleja el daño enemigo genial bueno vamos a hacer esto me parece que es lo que más más sinergia tenía con el resto de los ítems que tenemos aumenta la velocidad de movimiento no es que lo necesite no es que lo que más me interesaba pero capaz para salir de alguna de estas situaciones horrendas en las que estamos metidos nos puede nos puede ayudar técnicamente yendo para arriba estamos yendo para abajo o a la base de la torre porque estamos invertidos me gustaría me gustaría ver que más ah mira hay un cofre acá abajo no había visto la flecha y después en este momento no me acuerdo que más sale el el donde está el cofre ni lo vi y eso que estaba al lado mío no me acuerdo en este momento que más sale el año que viene pero sé que salen varias cosas nada va a ser un buen año me parece para el gaming el 2023 el 2022 fue un poquito también underwhelming que no me sale la palabra tampoco en castellano no sé es como que siento que Elden Ring y God of War y eso estuvo re bueno pero sentí como que le faltó algo más es medio es medio raro de explicar pero sentí que no hubo tantas cosas o sea salvo esos juegos también sale Silphu en febrero creo y esto más grande más duro más rápido y más fuerte ok esta es la evolución del taladro vamos a ver qué hace bueno es como que deja un tramito de llamas supongo que debe hacer daño eso vamos a agarrar el tomo vacío parece que sí o sea los enemigos que nos sigan sufren también podemos pararnos para hacer daño bueno sacamos un ítem un ítem más nuevo no es nada menor me gustaría ver sé que haciendo la torre de gallo en espejo libramos uno de los secretos ah y alguien me dijo para cómo hacer para el secreto este de escribir el hechizo aparentemente simplemente hay que conjurarlo medio rápido tipo escribir rápido no sé me parece raro tengo que tengo que probarlo pero no digo que sea equivocado digo que me parece raro por parte del juego que esté diseñado eso porque además que es rápido y además entre las reglas para sacar el hechizo no te aclara ni lo da a entender entonces eso me genera un poco de dudas pero bueno ya después de esta partida lo vamos a poder probar los magos estos son bastante molestos porque los proyectiles es como que te lentifican un poco al final no estoy hablando de nada estoy hablando de un poco de todo y un poquito de nada la verdad es que no sucedió mucho más sucedieron un par de cosas personales pero que no no las voy a estar hablando pero bueno nada pues ahí hay temas que no son para hablar en video está pasando el tren además de vivir cerca de una además de vivir al lado o sobre una calle principal vivos al lado de las vías del tren entonces bueno se escucha igual preferí dejar un poco porque siento que está medio caluroso y para que se refresca un poco el ambiente ya es de noche acá ya son pasadas las 12 de la noche así que no debería haber tanto ruido el tren sigue pasando obviamente pero en términos generales no debería ser tan complicado el ruido de fondo dicho esto que no haya ruido de fondo me facilitaría las cosas pero bueno nada cosa que pasa no me voy a mudar en este momento así que tampoco hay mucho que pueda hacer al respecto estamos en uno quedamos en uno de vida ahí acá mirá dónde estaba no te estaba encontrando amiguito mirá no es lo no es lo de siempre mirá podemos ¿cómo? ah mirá tiene como más cosas pero ¿por qué no puedo comprarle esto? mirá podemos comprarle dos huevos de hecho o una carta vamos a agarrar dos huevos suena medio feo eso pero siento que no me puedo mover porque si me muevo no me estoy llegando a curar con la pomarola oh no oh no ¿cómo salgo de acá? oh no porque además me quiero mover porque eso ayuda a la evolución del taladro sombrío pero que siguen saliendo pero podría salir más y ayudarme un poco con el con el daño que estoy haciendo logré zafarla pero de Pepe igual ya usamos una resurrección pero ya los enemigos y eso que tenemos la pomarola evolucionada estamos estamos ahí medio está difícil está difícil sobrevivir acá no sé si tenemos que sobrevivir los 30 minutos para activar el secreto quizás no quizás sí ya lo vamos a ir descubriendo la torre de gallo de por sí es un mapa complicado quizás por algo es uno de los últimos como del de la base digamos del juego base que conseguís sentí que había como mucha más experiencia que me debería estar dando esto me siento un poco estafado con el con el ítem de magnetismo que agarramos recién sentí que me llegó muy poquito después bueno nada terminé Dark Souls y es como que y ahora que juego tengo juegos me encontré llegué a las 5 células de jefe en el Dead Cells así que voy a estar tengo muchas ganas de seguir jugando Dead Cells justamente por eso desde ya el Man by Survivors hace rato que no grabo Enter the Gungeon que podría grabar simplemente para jugar quise jugar Dark and Darker porque supuestamente es como la nueva moda en la última sorpresa del año quizás pero el juego está gratis porque es como una public test no sé qué o algo así es una especie de early access pero no pude jugarlo lo quería grabar o sea tenía toda la intención de jugarlo y grabarlo pero lo que sucedió es que entré al juego y me dice conectando con el servidor tarda un rato y después me dice imposible conectar con el servidor cerrar el juego y lo único que tira es la opción de ok o sea de cerrar el juego pero no te da ninguna opción extra y es como raro tipo ¿por qué no me das como la opción de por lo menos intentar reconectarlo? yo entiendo que está en early access pero es un juego online o sea el chiste está en el online es como raro que porque es básicamente un battle royale es raro que no tengas como opción de reconectarte entre los primeros elementos que le agregas al juego pero bueno nada después lo terminas instalando tengo ganas de volver a instalarlo y probar de nuevo pero capaz tengas que esperar unas semanitas lo que pasa es que si el juego está en early access no te van a dar un servidor para latinoamerica pronto entonces es como que no sé qué sé yo capaz vuelva me dio lástima porque encima vi un par de videos y se ve divertido el juego che soy yo o estos caballeros están haciendo mucho daño pero no lo pude jugar tuve toda la intención del mundo pero no lo pude jugar ah me confundí me confundí me confundí y ahora cómo hago para para llegar a ese cofre siento que estamos la palabra del día es underwhelming y de vuelta no me acuerdo la decepcionante básicamente como si como que no da lo que vos esperás que te dé mirá vamos a seguir caminando y punto vamos a intentar juntar esto vamos a conseguir una mejora bueno la mejora del ajo no es malo nos va a venir bien para intentar hacer un poco más de área así todos estamos en los 22 minutos espero que les estén gustando los videos de Vampires Vipers háganmelo saber en los comentarios cualquier consejo siempre es más que bienvenido de hecho hay alguien que me deja bastantes ayudas en los comentarios y siempre súper agradecido espero que hayan tenido ustedes un buen una buena navidad espero que por si no grabo Vampires pero me imaginaría que sí pero por las dudas espero que tengan un muy buen fin de año espero que el 2022 no nos haya tratado muy mal que haya sido un buen año para ustedes la verdad en mi caso creo que fue un buen año cursé cuatro materias de la universidad que no parece ser mucho hice una y tres las promocioné a las cuatro empecé con el canal podría estar haciendo más por el canal en este momento sí quizás sí ahora que se viene enero quiero aprovechar y como retomar un poco hacer shorts y hacer más publicaciones y ese tipo de cosas pero ya el solo hecho de haberlo empezado haberme animado y haberlo sostenido y sentir que fui progresando y que fui mejorando un montón de cosas y que no sé cómo decirlo pero haber encontrado no quiero decir encontrado se nos va la última resurrección me parece acá creo que tenemos una más pero porque no por el arcano sino porque simplemente la tenemos comprada la verdad que en mi caso creo que el 2022 en general fue un buen año yo por lo general igual de vuelta cosas a nivel personal ahora fin de año capaz no están tan buenas pero en general me parece que fue un buen año y y yo por lo general no soy muy de fin de año yo soy más de navidad pero porque también es porque navidad es ir ver a la familia vamos a agarrar candelabrador porque ya necesitamos algo más que nunca conseguimos el duplicador tampoco pero bueno ahora ahora se nos va a acabar las resurrecciones pero ya los enemigos se nos están viniendo el humo no hay mucho que pueda hacer la verdad sé que tenemos un cofre ahí arriba pero estoy intentando ver cómo hacer para para llegar porque los enemigos estos no se están bajando tan rápido como me gustaría así todo qué sé yo bueno acá tenemos otro cofre más vamos a saltearlo nivel 50 qué sé yo no es no fue no viene siendo mi partida más más rota de de Vampire Survivors pero qué sé yo estamos probando el nuevo personaje estoy charlando un rato tenía ganas de jugar simplemente si pasa que si no te mueves no aprovechas el taladro y si no aprovechas el taladro vas a evolucionar el taladro sombrío 500 monedas de oro no me importa y solo 15 minutos en con el personaje este y obtuvimos y Bocanoches entiendo que debe ser que se desbloqueó el colmillo para el resto de los personajes vamos a ir a secretos que dónde está el hechizo xx 1 b i i u no xx ah para vamos vamos a intentar ver cómo cómo se escribe primero x guión x o capaz se da un espacio 1 1 b corta i i q entonces esto lo ponemos acá x x x no x x x 1 b y y q estoy hay algo que estoy haciendo mal acá y lo desconozco completamente si ponemos x x x 1 b y y u hay algo que estoy haciendo mal y bueno ya lo voy a descubrir ahí salió obtenido desbloqueado x dash a ver salió 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 bueno genial al menos tiene suerte ok a ver cuánto tiene suerte 130% ok vamos a bueno desbloqueamos un personaje nuevo acá no tengo ninguno más no bueno y todavía tenemos que volver a personajes viejos también pero por ahora lo vamos a dejar ya sacamos un secreto más quiero ver el de y ahora sí ya terminamos investiga hasta el último rincón esto ya lo vamos a sacar en algún momento escapa de la ciudad lunar tras dominar los 16 accesorios difícil sobrevive a la plaga de jefes con un solo arma el cárgate no sea de color rojo algunas veces tienes que pedir ayuda mira debajo de los autobuses que ya tienes ok descubre la fuente del rugido del trueno en el puente pequeño esa área no la tenemos desbloqueada todavía pero no había algo yo pensaba que había algo quiero ver una cosita más se desbloqueó sí esto es lo que me habían dicho una vez que ya utilizás el espejo una vez aunque sea ya que estamos vamos a poner a xdash igual lo vamos a usar bien el próximo capítulo no sé qué son esos ítems que aparecen ahí pero ya que estoy muestro un poco el nivel este una vez que necesitan desbloquear la máscara esa dorada que ahora no me acuerdo cómo se hacía qué hace esto la paloma puede romper el candelabro parece que no una vez que ahora nos van a dar una elección demasiado fácil o demasiado difícil o por lo menos generalmente hace eso o es la primera vez que entras una vez que elegís después tenés que utilizar el ítem que elegiste aunque sea una vez y después se habilita el nivel de nuevo para que vuelvas puedas conseguir el segundo séptima trompeta no está nada mal te permite básicamente desbloqueamos el modo infinito que no creo que lo esté aprovechando mucho pero estas cosas que hace el juego de cambiarte tengo algo más no bueno raro que haya desaparecido todo pero por ahora espero que les haya gustado desbloqueamos un par de secretos tuvimos una partida fue medio tranqui pero no importa yo la disfruté igual espero que les haya gustado déjenme un like si es así dejo comentarios cualquier cosita cualquier consejo vamos a intentar sacar los otros secretos me gustaría el de luchar contra donde están todos los jefes con un solo arma vamos a probar eso calculo la próxima probar algunos de los personajes nuevos por ahora los despido Lobito ahí atrás dice que los quiere mucho y que nos vemos la próxima chau chau